... Buenas tardes señor, nos encontramos en la posta de vacunación de la localidad de Leandro en Alem, en el gimnasio municipal Gustavo Hernández. Me imagino que contento por haber podido colocarse la primera dosis. La verdad que sí, estaba apurado porque soy remisero, trato con mucha gente y entonces la verdad que estaba así, ansioso para vacunarme. ¿Cómo vio la organización, el trato de las chicas? No, muy bien, de 10, de 10, la verdad de 10. Muy bien organizado, todo. ¿Qué importancia le da a usted al hecho de que lleguen tantas vacunas y de manera tan seguida al distrito? Es una barbaridad, la verdad que el distrito es una barbaridad. Bueno, ahora próximamente posiblemente se empiecen a fabricar en la Argentina también las vacunas, eso también. ¿Qué opinión tiene? Pues es una barbaridad, la verdad que es una gran cosa. Y si usted tuviera que darle un consejo a una persona que está indecisa entre vacunarse o no, ¿qué le diría? No, que se vacune, que se vacune. Justamente hoy llevé una abuela a Bedia y ella dice, tiene miedo. Abuela le digo, no tenga miedo, miedo es si no se vacuna, digo, calcule si le llega a agarrar, digo, por lo menos. Y bueno, ahí quedó, dice, bueno, voy a ver porque tengo, saqué un análisis, voy a ver cómo, qué resultado. No, pero no, abuela, eso no tiene problema, le digo. La vacuna se, bueno, ahí quedó por, ya tienen como 90 años. La verdad que yo le conseguí, por lo menos que se vacune, digo. Buenas tardes señor, estamos acá en la posta de vacunación de la localidad de Leandro en Alem. ¿Su nombre? Juan Gatica, Juan José Gatica. ¿Edad? 64 años. Bueno, me imagino que estará contento por haber podido colocarse la primera vez. Sí, sí, estoy muy contento, muy tranquilo. ¿Hacía mucho que estaba esperando el turno? Sí, sí, estaba esperando, sí. ¿Cuándo se inscribió para vacunarse? A mí me notó una hermana que tengo en Bedia, vio. Y me llamó ayer precisamente para que venga a vacunarme hoy. Me imagino que estará contento. ¿Y qué le parece que el hecho de que ya estemos superando los 4.000 vacunados en el distrito? Sí, muy bien. Es una gran cosa. Esa es la única solución que hay, parece, que fuera la vacuna para poder estar tranquilo. Porque esta pandemia es muy complicada. Y según dicen que va a venir más todavía, no sé cómo será esto. Bueno, esperemos que la vacuna nos ayude. No los pares, claro, sí, sí, sí. Si usted tuviera que darle un consejo a alguna persona que esté indecisa entre vacunarse o no, ¿qué le diría? Es que se vacune más seguridad para uno, para ellos. ¿Qué opinión le merece a usted el hecho de que dentro de muy poco tiempo la vacuna se empiece a fabricar en la Argentina? Es una gran cosa eso. Porque acá en Argentina hay muchos especialistas que son bochos y se van a tener que ir afuera para poder regresar mucho más. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Antonio Echenique. ¿Su edad? 64. Me imagino que estará contento por el hecho de... Sí, muy contento, la verdad que sí, muy contento. ¿Hacía mucho que estaba esperando poder colocarse la vacuna? No, no tanto. No, no mucho. ¿Cuándo? Y creo que ahora es un mes que estoy esperando. Bueno, ¿qué le parece la organización, el trato de las chicas? Me parece bárbaro, todo muy bien. Estoy muy bien, muy agradecido. ¿Qué le parece también el hecho de que estén llegando tantas vacunas al distrito y que ya estemos superando los 4.000 vacunados? No, me parece bárbaro. Que está muy bien. No sé si sabía, pero dentro de muy poco tiempo se va a empezar a fabricar la vacuna acá en la Argentina. ¿Qué le parece? Sí, me parece bien. Me parece muy bien. ¿Le genera esperanza? Y sí, cómo no. Cómo no. Sí, sí. Hace falta eso. Buenas tardes, señora. ¿Su nombre y su edad? Yolanda. ¿Y su edad? 67. ¿Hacía mucho que estaba esperando la vacuna? No, 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 no. Hace un mes. Me imagino que estará contenta por haberse aplicado los dos. Sí, la verdad que sí. Muy contenta. ¿Ponerse la vacuna le genera esperanza de cara al futuro? Sí, sí, sí. La verdad que sí. Que se componga rápido todo esto. Quiero ir a ver a mi familia que está lejos y principalmente a mis nietos. ¿Hace mucho que no los ve? Sí, ya hace dos años va a ser que no los veo. Me imagino que, bueno, este lo tomará como un primer paso para el hecho de reencontrarse con su familia. Sí, así es. Así es. ¿Cómo ha venido transitando la pandemia con el tema de cuidados? Bien, bien. La verdad que gracias a Dios bien. Sí, con todos los cuidados. Sí, todo bien. ¿Qué le genera el hecho de que dentro de poco tiempo la vacuna se empiece a fabricar acá en el país? Ah, me gustaría. Me gustaría mucho. Sí, sí. ¿Y el hecho de que el distrito ya haya superado los 4.000 vacunados? Ah, sí, estoy recontenta. Sí, muy contenta. La verdad que sí. La verdad que sí.